Me emputa la gente que dice Ay, mijito, deberías de ir a la iglesia Pa' que te salga el diablo que llevas dentro Tú necesitas a Jesús pa' que sane tus heridas Pa' que seas buena gente como nosotros Shut the hell up, señora Luego, luego, saliendo de la misa empiezan a hablar mal de la gente Y a chismear, y a tirar su pinche veneno Puro pedo ustedes Lerr, motherfucker